El líder de la Casa Obrera del Bajío, Israel Cervantes Córdoba, habló de las actividades que ha realizado en Estados Unidos en su estancia para respaldar la huelga de empleados de las empresas automotrices más grandes de ese país que buscan mejoras salariales. La huelga estalló el pasado 15 de septiembre en las plantas General Motors Ford y Stellantis, luego de que a través de la representación sindical de la UAW no se llegara a un acuerdo relacionado con la solicitud de un incremento salarial del 40%, mejoras en seguridad social y que se mantengan las pensiones de los ex colaboradores. Mi visita se dio por una invitación del Instituto Latino Líder Obrero, con sede en Michigan, donde pues me invitaron a participar en su congreso, así como gracias a ellos pues vine y pues poco a poco se fueron dando la oportunidad de ir a visitar otras organizaciones como Labor Notes, el Comité de Solidaridad con México y pues aprovechando apoyar una protesta que hubo en contra de BU por los despidos y así mismo pues traer un mensaje solidario a las huelgas. Además, el líder obrero relató que se reunió con dirigentes de la Unión de Trabajadores Automotrices y de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO. Platicar con la Presidenta Nacional de la AFL-CIO y pues recibí una invitación para reunirme con el Presidente Shang-Fi del UAW, mostrarle pues nuestro mensaje solidario y pues poder haber participado en algunos, algunas líneas de piquete o puntos de huelga donde los trabajadores pues están respaldando a su sindicato por las mejoras en su contrato colectivo donde se está solicitando pues el 40% de aumento a su salario, una jornada laboral de 32 horas por semana, que se recuperen pues este, las pensiones de los trabajadores ya pensionados. Finalmente, reconoció que se trata de una lucha histórica en el vecino país de la que el sector obrero de México tendrá un aprendizaje significativo. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.